Bueno, pues nada, aquí estamos en la Feria del Jamón de la Hava, la primera feria que estamos haciendo y sinceramente esto es una gozada porque tenemos aquí a todos nuestros clientes apoyando a esta feria de la Hava, la Feria del Jamón y sinceramente gracias al Ayuntamiento y a las otras empresas colaboradoras estamos con una unidad y un buen rollo que hemos tenido entre todas las asociaciones y las empresas que hemos luchado por llevar esto adelante y nada, daros las gracias porque esto está siendo un exitazo y sinceramente los productos, la mejor imagen y el mejor recuerdo va a ser la calidad con los productos que tenemos y el buen hacer que se hace reflejado en el sabor tan rico que tenemos. Muchas gracias. Esto, espérate, esto habrá que ampliarlo porque aquí... Efectivamente, esta es la primera piedra que ponemos, ¿sabes? Para que esto sea el comienzo de muchos años, para que la Feria del Hava vuelva a ser lo que era antaño, que era una fiesta ganadera bastante importante aquí en la zona. Entonces, con el objetivo de dar un buen servicio a los clientes, un buen servicio al Ayuntamiento que está ayudándonos en todo lo que puede, queremos que esto sea lo más importante de aquí en los años venideros. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues la verdad que muy contento porque ha sido un éxito rotundo. La Feria la arrancamos ayer por la tarde a las 6 y la verdad que no esperábamos mucho público y ayer ya vimos que había muchísimo público y hoy se han desbordado las previsiones. O sea que creo que ha sido una buena idea, ha sido un éxito esta Feria del Jamón, el Lomo y el Salchichón para fomentar y darle publicidad a las empresas de nuestro municipio y creo que esta combinación de Feria Comercial con Ocio ha sido todo un éxito. Bueno, la idea es ampliar, lógicamente, dar cabida a más empresas. Al ser la primera Feria vamos a ser humildes y decir que hemos cometido muchos errores y que trataremos de corregir para las próximas ediciones. Le queremos dar otro formato, dar cabida a más empresas y, lógicamente, más espacio porque, la verdad, se nos ha ido un poquito de las manos y nos falta hueco para poder atender bien a toda la gente que nos está visitando. Música Día en el año en el año que viene hombre esperemos que salga buena como ha salido otras veces pero este viaje ha sido más grande de la cuenta más de lo que estamos habituados a hacer pero bueno esperemos que salga buena lleva carne de cerdo y lo demás y dice hombre pues ahí hemos calculado con unas 300 tapitas de esas de las porciones que se van a hacer y y y ¡Suscríbete! 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 Aquí en La Hava, pasándolo divinamente, al año que viene más. A ver, ¿qué opina de la feria? Esto es una pasada, para ser la primera está quedando el espacio escaso. Y yo creo que esto, al año que viene, tiene que ser algo impresionante. A mí me está gustando mucho, muy completo, pero mucha, mucha gente que no cabemos aquí. Estamos a palo. ¿Quién más hay por aquí? Me encanta. Vamos a ver. Benito, ¿qué opinas de la feria? Aquí un grupo de amigos fabuloso. ¿Qué opinas de la feria? ¡Hombre, buenas tardes! A mí la feria, por ser primer año, está bien, pero hubiera estado mejor. No te rías, que entonces no me salen las palabras. Más amplio, que estamos muy achuchados aquí. Bueno, que muy bien, muy... Enhorabuena a la organización. Enhorabuena a la organización. Se ha desbordado, se ha desbordado. Del pueblo, del pueblo. Estupendamente. Esto está genial. Estupendamente. Esto hay que amar. Estupendamente más. Estupendamente más. Estupendamente más. Más, más adquisito. ¿Qué le gusta a la organización? ¿Qué le gusta a la organización? ¿Mañana, dónde está? Mañana. Mañana, mañana. Dios dirá. Mañana es imprevisible, porque queda todavía toda la noche. O sea que... Mañana tenemos aquí otro evento. No te has enterado, pues ya te lo digo yo. Es que esta noche también hay eventos en otros lados y hay que dividirse. Divide y vencerá, decía Napoleón. La verdad es que sí. ¿Qué tal la feria? Muy bien, la feria muy bien. Estamos haciendo un pequeño esfuerzo, pero bueno, estos esfuerzos se llevan bien. Merecen la pena. ¿Qué tal la feria? Ah, muy bien, muy bien. Es la primera vez que se hace en el pueblo la feria del jamón y estupendo. Lo que pasa es que hay mucha gente y no estamos aquí preparados para tanta gente. La verdad es que sí, que se nos ha quedado pequeño al año que viene. Vamos a hablar con José, el alcalde, que sea como tres veces más, porque estamos un poquito chuchados. Fuimos a la Virgen de la Antigua para que nos diese la habla a nuestras madres, las pobres. Ella es la Virgen de Herrera, yo a la de la Antigua. Es la de la Antigua. Bueno, ¿por qué recomendaría el ingeniero? Hombre, que porque eso no se pregunta siquiera, Raúl. Es que la vida que da... La categoría que hay aquí de chacachaca. Y la vida que da el pueblo, yo creo que esto lo tienen que hacer todos los años. Y si puede ser, dos veces al año. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Pedro Velarde. ¿Qué tal? Pues nada, aquí acompañando a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿No te costará mucho trabajo? No, 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 acompañando a los amigos de Nava y demás en este día tan bueno. Del día del jamón, de salchichón y el chorizo. Además, tengo aquí un amigo mío, a un compañero de trabajo. Hola, buenas tardes. Es Benito, una institución en mi empresa. Esta señora, que más que la conozco yo, es reportera, ¿no? Bueno, la reportera va a... Bueno, despiden si quieres ya. Sí, despiden de ella. Bueno, cortamos la conexión, ha sido un placer. Y al año que viene... Venir a la ABA, venir a la ABA. A la ABA el próximo año, mañana también. Muy bien. Para, que no es guapo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Por es pobre! ¡Gracias! 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 Y los ojos y la boca, imagínate verla sin boca Quiero que haces lo que no es lo que quiera, porque no es lo que quiera Y quiero que no me guste, quiero que no me guste Porque no me guste, no me guste, no me guste Quiero que no me guste, que pasen los ojos Quiero que no me guste Si crees que te cuya te vengo a casa llena de mujer Pero si eso te retiene, abúntate a otro te quiero decir lo que te conviene Esa mujer, abúntate a otra te quinta Amén Esa mujer, abúntate a otro te quiero decir lo que te convié Amén El amor, abúntate a otro te quiero decir lo que te conviene Decir lo que te conviene La Obesina ¡Puedo jugar la Navidad! ¡Segos Marca! La Obesina La Obesina ¡Pues una vez que te cuente! ¡Pues una vez que voy a matar home El marugato Aquí ha llegado ya Por hablar, por hablar Ya, ya, lo he sacado Es un video Vamos Por la Feria del Lava La Feria del Lava Gracias de 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 la Feria del Lava